En el cuarto día de la novena dedicado a la Virgen de Suyapa, el decanato Manuel de Jesús Subirana, que alberga varias parroquias del interior del país, se hizo presente a este recinto santo para rendirle honor a la patrona de los hondureños. El padre Mario Luque, párroco de la comunidad de Cedros, estuvo a cargo de brindar la homilía, en la que recalcó el propósito de la visita de este decanato. Nuestro decanato Manuel de Jesús Subirana se siente hoy feliz por esa respuesta que nos han dado al estar aquí. Sabemos que las situaciones de nuestros pueblos son difíciles, pero hemos querido venir a honrar a Dios, a honrar a la mamá de Dios, a honrar a nuestra mamá desde lo que podemos. No se vaya a ir de este templo, de esta basílica, sin orar. Son muchos los testimonios que han traído los hermanos de este decanato ante los pies de la morenita. Porque no tengo mis padres, siente que ellos fallaron, estamos muy separados, y entonces por eso estoy aquí. Ella es la madre de la unión y la fraternidad. Así es, ella es nuestra madre. Ella lo va a tener unido, yo sé que sí. Pues la fe que le tenemos a ella, porque ella nos ha hecho muchos milagros. Principal, pues a mí me ha hecho un montón de milagros que no tengo cómo agradecerle. Primeramente con un hijo, cuando él me nació, me nació partidito del cielo en la boca. Yo se lo propuse a ella y le estuve pidiendo y pidiendo. Y gracias a Dios el niño, el muchacho, digamos, tiene ya 22 años. Gracias a Dios y él no le infradó nada lo que él tenía. Y le doy muchas gracias a ella por eso. Estos testimonios avivan la fe, que cada día que pasa y se aproxima la fiesta de la Virgen, hacen que el corazón de los hondureños se afiance la esperanza de llegar a sus pies a suplicarle su maternal intercesión. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Suyapa Banegas. Amigas!